Chela, bienvenida a la mansión Foster Y todos contra la pared, so cuál es la que es Presiónale y tócala, a dónde es Esto se va a encender, la cuadra y el gueto quería huirre Todos contra la pared, so cuál es la que es Presiónale y tócala, a dónde es Esto se va a encender, la cuadra y el gueto quería huirre Pa' que se prendan los guetos, disculpa si suena violento Este reading es para que tú lo muevas suculento Lento, chotate un par de chorios con mi elenco Chechenco, dile que no fuimos a los D. Melenco Bipolarizado, ponte el vini, presiona el andrés Si tú estás claro, se manifiesta el cetini Si yo que es Mussolini, bro que huele a crispy Y el charro con su culi trippy Bajo perfil afrazada, quiero ver a todas las guiales Moviendo la nalga, no importa si yo gordito o flaca Soy un racallello, así que adonde tanto a la plaga So cuál es la que es, presiónale y tócala A dónde es, esto se va a encender La cuadra y el gueto quería huirre Todos contra la pared, so cuál es la que es Presiónale y tócala, a dónde es Esto se va a encender, la cuadra y el gueto quería huirre Ella se activa cuando escucha el intruso Ella se motiva en vida Ella viene pa' dónde mí No sé qué tengo yo, solo sé que ella quiere sentir Ponte ahí y mira pa' allá Pon el culo pa' atrás, siente lo que te voy a estantiar Aquí se vino guayá No quiero ni un aburrido, quiero ver a todo el mundo baila Bomba y plena, ¿dónde están las nenas? La cuadra activa, si siempre movemos con la ajena Todo impertinente va pa' afuera Y corona, bucana y el material que te daña la cabeza What, so cuál es la que es, presiónale y tócala A dónde es, esto se va a encender La cuadra y el gueto quería huirre Todos contra la pared What, so cuál es la que es, presiónale y tócala A dónde es, esto se va a encender La cuadra y el gueto quería huirre ¿Qué es lo que dicen las cuadras? La cuadra, brrr, es el Z, el intruso, brrr Y con su voz al extranjero, el extranjero Esto es la New Way Pty Dijo presente, ¿qué es lo que dice la mente? El J.M. Jalilovic Ella no se deja, como ella se suelta ¿Qué es lo que dice Coco la estratega? Arturito el chato A ese pelado, a ninguno se le escapa Que lo que dice Cristian Oriel es chulo Dímelo ya ya, si o qué fue a ti Mane de la mansión Foster Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Gracias por ver el video.